¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Puede que sea una bomba camuflada! Os presentamos a Marco Macaco. Marco es un poli de playa que lo tiene todo controlado. Todo en orden. Y hará lo que sea por Lulu. Marco, estira los brazos. ¡No hay problema! ¡Uy, perdón! Vaya, eres muy buena. Sí. Pero hay una cosa que no tenía prevista. Genial, presidente. ¿Sabe que un tal Carlos ha levantado un gran edificio en medio de nuestra playa? No es momento de preocuparse por esos detalles. ¡Por supuesto que quiero que actúes en el casino de Carlos! Vendrás al espectáculo, ¿verdad? ¡Adiós, Marco! ¿No te parece que Carlos es muy malo, Marco? Muy pronto. La vida de Marco cambiará para siempre. ¡He descubierto que Carlos es un malote de cuidado! ¡Este casino es, aunque no lo parezca, un robot gigante! Aquí hay algo que huele mal. Parece que Marco tenía razón. Las cosas ya no pueden ir peor. Tengo que volver a la isla y salvarla de él. ¡Valecemos a nuestro amigo Marco! ¡Y luchemos por el honor de nuestras futuras amadas! Marco Macaco y los primates del Caribe Perdona, yo, 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 he apretado el botón sin querer. Mira por dónde. Sí, lo he vuelto a hacer.